Ayer fue el día de la mujer Lo más hermoso que la creaba Nuestro Señor, el Creador Y yo quiero decirle un verso a mi madre Este es un romance Dice así Madre, he venido a contarte Al lugar donde descansas Cosa que hubiera querido que mi voz no pronunciara Porque se me abren heridas A lejos de mis palabras Madre, he venido a contarte Cómo está todo en la casa Me encuentro tan diferente Desde el día que tú faltas Que la más oscura noche se me ha dormido en el alma El jardín que disfrutabas Cuidando por mano sabia De a poco ha ido muriendo Con sus flores olvidadas Igual que en el viento mueren Las notas de una guitarra Aquel álbum imponente Que defendía mi lacha Terminó en la chimenea con dolientes llamaradas Hoy ya no caen sus hojas Formando alfombras doradas Hoy que el amargo silencio Se apoderó de la casa Madre que dure en tu sombra Con qué facilidad daña Cuando roce el corazón Con sus bravísimas alas Madre quiero que tú sepas Te lloro cada mañana Y el amor de tu recuerdo Nunca se me accidente en mi alma Porque tengo para regar La más pura de mis lágrimas Madre venido a contarte Cómo está todo en la casa Tus riedos están creciendo Igual que la hierba mala Si a los menores los vieras Te alegrarían el alma Sabes Desde que no estás Forjando unión en la casa Hay entre yo y mis hermanos Como una gruesa muralla Y se nos van meses y años Sin que poseemos palabras Madre venido a contarte Aunque se me quebre el habla Que a pesar de que ya cuento Setenta y tantos arrastros Igual que cuando era un niño Me sigues haciendo falta Muchas gracias ¡Bravo! No sé que por favor No se vayan Porque tenemos una sorpresa para ustedes Mi hijo Francisco Artorga Arancibia Francisco hijo Artista, dibujante Ha hecho un cuadro Con un dibujo Que es un reconocimiento Para usted don Sergio Porque gracias a don Sergio Tenemos una gran cantidad De obras grabadas de Francisco Yo diría que don Sergio Le grabó más a Francisco De lo que él a sí mismo se grabó Así que ahora podemos gozar De tener la voz de Francisco A vos gracias a don Sergio Vera Y además de eso también Usted es un gran poeta Un orgullo para la sexta región Así que quiero ser subida al escenario A Francisco Astorga Nuestro hijo Para hacer entrega De este reconocimiento Y justo con un aplauso también Para don Sergio Gracias a don Sergio Vera Gracias a don Sergio Vera Gracias a don Sergio Vera Usted es un tesoro para nosotros Repitamos el aplauso Para don Sergio Vera Para el pecho de Francisco A todas Y para la gente A ti Gracias Gracias a don Sergio Gracias a don Sergio